Hola muchachos, a muchos les encanta el caso Aerofighter, el problema es el dinero. Los españoles firmaron un contrato por 20 Aerofighter en nada menos que más de 2.000 millones de dólares o 2 millones de euros, según se dio a conocer esta semana. España ha firmado este jueves la compra de 20 aviones de combate Aerofighter durante la celebración de la Feria Aeroespacial ILA, que esta semana tiene lugar en Berlín. El contrato y el presupuesto son 2.043 millones de euros a la firma entre la agencia NETPAN y el consorcio Aerofighter. A algunos les encanta este tipo de aeronave, tienen mucha razón, pero imagínense un país pequeño, chico, como es Colombia, económicamente, Chile, un Aerofighter, por lo menos son individualmente, cada uno debe costar 100 millones de euros. Así que, fuera, solo el aparato, imagínense con la plataforma completa. Es decir, en resumidas cuentas, con plataforma completa, podría salir fácilmente sobre los 150 o 200 por aparato. Así que, es bastante complicado, especialmente por los países bastante pequeños, que no hay un presupuesto amplio respecto al tema de poder comprar estos tipos de aeronaves. Porque es una cosa comprarlo, otra cosa es también tener un presupuesto para el equipo completo. Un poquito lo que le está pasando a Colombia, donde más de 223 millones de dólares por un F-16 Block 70. Y, viendo por aquí, algunos colombianos, la experta en tema de defensa, hablan del tema de que vendría que incluida el tema también de la formación de los pilotos, el equipo y también todo lo que significa simuladores. En resumidas cuentas, esto nos sale barato. Imagínense cambiarse, en el caso de Chile, coloquemos un caso. Imagínense cambiarse a una plataforma de este tipo de casa, un Aerofighter nuevo. Imagínense cuánto dinero, de cierta forma, significaría para Chile tener, no solamente comprar el bicho, que bordea los 100 millones de euros, sino que además tendría que incluir la plataforma completa. Esto es un país que, incluyendo, de cierta forma, que España ya tiene la plataforma, estos 20 aviones de combate, evaluado, 2.043 millones de euros. Ellos tienen la plataforma, ellos son parte de esa plataforma. Cuando uno piensa en eso y piensa, de cierta forma, dice, ok, me invirtamos en nuestro tipo de casa. Fijémonos cuánto saldría el casa de forma individual, que eso es importante. Porque una cosa es comprarlo solo, sin nada. El problema es que tiene que incluir una plataforma, sistema de mantención, sistema de formación de los pilotos. Por lo tanto, estaríamos hablando de 180, 200 como mínimo. Este casa se vendió sobre 300 millones de dólares a Turquía hace un par de meses atrás. Y la pregunta es, ¿por qué tan alto el costo? Bueno, era la última generación, pero había un problema. Todo el tema de la plataforma, incluso, lo dio el portal Defensa New en su debido momento, del alto costo. Incluso se cuestionó el alto costo de este tipo de aeronaves, especialmente ese país. Pero bueno, el que tiene dinero, no mira eso. Así que pensar en una plataforma para Chile de ese concepto es bastante alto. El que tiene dinero, lo tiene. Bueno, a todos los amantes de la aeronave, felicidades por España. Pero no piensen que Chile jamás va a comprar una plataforma así. Y además se construye en tres países, así que más complicado el tema de mantenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!